Muy buenos días radio oyentes, junto con ustedes queremos celebrar este tercer día del fin de la pandemia. El ser humano, en su incesante desarrollo, por fin logró realizar la vacuna para combatir a ese bicho, que trató de ponernos en la escala más baja del planeta. Hoy en día, la raza humana deja claro la supremacía que nos ha sido heredada. La verdad es que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. La verdad es que no hay nada, no hay nada. La verdad es que no hay nada, no hay nada, no hay nada. La verdad es que no hay nada. Gracias por ver el video.